Algunas personas nos pregunta si quiere pasar un video o una foto de Windows a iPhone, cómo se hace. Y los pasos de iTunes son muy difíciles, por eso hoy te muestra una forma más simple. En primer lugar, conecta iPhone a la computadora. Abre iPhone. Selecciona la segunda opción en la barra izquierda, Gestión. En la arriba de Página, Importar. Elige video que quieres importar. Según los pasos, descarga la aplicación. Abre App. El proceso de transferencia dura un minuto y termina el proceso. Abre fotos. El video permanece. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal sin te gusta. ¡Suscríbete al canal!